Y hoy en Preguntas Capciosas, Palabras Capciosas, estaré preguntando a las personas por ahí, ¿es usted erudito? Vamos a ver cómo nos contesta. Compañé. ¿Vos te consideras una persona erudita? ¿Una persona erudita? No. ¿Por qué? Porque no sé qué es. ¿Por qué no me preguntas? Porque te estoy preguntando. ¿No me estás preguntando? Ya te pregunté. No, me estás contestando a la pregunta que yo te hice. Sí, pero te estoy preguntando qué es eso. ¿No es nada malo? Ah. ¿Pero qué te imaginas, adivina? ¿Persona erudita? No me llega nada a la mente. ¿Usted es erudita? ¿Cómo? ¿Usted se considera una persona erudita? ¿Cómo erudita? ¿Alguna idea de lo que es erudita? Que se le venga a la mente. ¿Usted se considera? No. No, no, yo no me considero, no sé, porque no sé qué es esa palabra, ¿no? Pues no sé. Pues no sé. Pues no sé. ¿Usted se considera una persona erudita? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, así me creo yo, pues. ¿Ha dicho a la persona que usted es un erudita? No, no sé. ¿Pero sí sabe que es erudita? No, bueno, no le he entendido la verdad bien, como me había dicho, pero no, no, la verdad no sé. ¿Pero qué crees que es erudita? No, no sé. ¿Alguna pista? No, no, pero nada, no sé. ¿Usted era una persona erudita de Necnalí? ¿Una persona? ¿Erudita? ¿Erudita? No, no sé qué es. Ah, no tengo ninguna idea. No, no tengo ni idea. Adivine, vaya. Ah. ¿Adivine? Ah, adivinar. Sí. No. ¿Alguna idea de erudita? ¿Erudito? No, no tengo nada que hice. ¿A lo que sí? ¿Por qué? Sí, porque mi forma de ser. ¿Cómo es tu forma de ser? Alegre, tranquilo siempre. Sí. Todo bien. Todo bien. Todo va a ser bien. Así es. Diga, todo va a ser bien. Todo va a ser bien. ¡Oh! Todo va a ser bien. 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 ¡Gracias!